Y pidiendo por la igualdad de esta norma entre homosexuales y heterosexuales, ayer dijeron, sí quiero, sí quiero apoyar esta igualdad, muchísimos artistas en una convocatoria que se dio lugar en el barrio de San Telmo, en el centro Caras y Caretas. La organización 100% Diversidad y Derechos organizó una jornada artística bajo el lema Si Quiero, con música, pinturas y la presentación de actores en el centro cultural Caras y Caretas. Bueno, el Si Quiero es la expresión del anhelo de millones de argentinos que queremos vivir en igualdad, en respeto, en pluralidad, en diversidad. Y bueno, hoy se han reunido los más prestigiosos guionistas de teatro y televisión de la Argentina, como Marcelo Camaño y tantos otros, que han escrito especialmente las cartas del Si Quiero, que son cartas de ficción, pero que bien podrían ser cartas que representan cada una de las historias de nosotros, gays y lesbianas, y van a ser leídas por actores y actrices solidarios con esta causa, como Georgina Barbarosa, bueno, Katarín Fuló, Víctor Laplaz, en fin, una cantidad muy importante de actores a quienes estamos agradecidos, porque están aportando a construir este clima de una nueva cultura, más tolerante y más respetuosa a las diversidades. El amor es libre y cada persona puede elegir con quién, cuándo y cómo debe estar. Así que yo estoy 100% de acuerdo y me parece que es absolutamente crítico que en el 2010 estemos discutiendo este tema. Creo que todo homosexual tiene su derecho y tener su ley, sobre todo para las obras sociales, en el caso de herencias, de temas familiares, o sea que parece que es algo muy importante y que estamos en el siglo XXI y que ya basta de tapar el sol con las manos. Hay un proyecto que tiene que ver con la igualdad, hemos visto fracasar parejas no de un mismo sexo, de otro sexo, con el otro, con el otro, heterosexuales, hemos visto fracasar miles de parejas. El amor no tiene fronteras, no tiene límites, no podemos ser tan elementales a esta altura del siglo y de la condición humana, me parece que tenemos que estar un poco más abiertos y despiertos para darse cuenta que el amor está en todos lados. Gracias.